Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline. Jacqueline, ¿de dónde eres? Bueno, vivo en Guadalajara, pero soy peruana. ¿Eres de Perú? Vale. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Tengo tres años. Tres añitos, vale. ¿Por qué viniste? Porque mi esposo trabaja en Telefónica y, bueno, ya tenía año y medio viviendo aquí y me dijo, pues... Quería que te viniera. Tienes que venir. Muy bien. Vale. ¿Tienes familia aquí, aparte de él? No. ¿Tienes hijos? No, tampoco. Vale. ¿Cuál ha sido tu último trabajo? Actualmente estás... vas a terminar ya dentro de unos días, ¿verdad? Sí, estoy trabajando con una niña ahora mismo y, bueno, mi anterior trabajo era hace tres meses atrás cuidando a dos niños. Estaba trabajando de externa. De externa. ¿Qué bebés tenían los niños cuando los cogiste? Cuando los cogí, uno tenía... Oliver tenía seis meses y Anthony tenía cinco años. Vale. O sea, también te manejas con bebés. Sí. Vale. ¿Y por qué se ha terminado este trabajo? Ese trabajo se terminó porque tuve que viajar, este, por motivos personales a Perú. He estado tres meses en Perú. Acabo de llegar hace unos cinco, seis días más o menos. Vale. Y ahora te han ofrecido que continúes, pero prefieres de interna. Sí, prefiero de interna, sí. Vale. Y actualmente, con la niña que estás trabajando ahora, ¿cuánto tiempo llevas? Con ella trabajé antes de que ella cumplió los tres años y entró al cole. Antes de eso, trabajé nueve meses con ella. O sea, porque ahora estoy trabajando nuevamente con ella porque está de vacaciones. Vale. ¿Te gusta cocinar? ¿Perdón? ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta. Muy bien. ¿Qué puedes cocinar? Pues, a ver, recientemente hice paella, ¿eh? Cocido, paella, lentejas, o sea, de todo. Lentejas. Me has dicho que has hecho como un curso de cocina y todo. Sí, hice un curso de cocina en la Cruz Roja. Vale. ¿Y la plancha qué tal se te da? También. ¿Puedes planchar trajes, prendas delicadas? Sí, claro. Vale. Me has dicho que estuviste más o menos un año los fines de semana cuidando a una persona mayor. Sí, a dos personas mayores, dos señoras. Vale. ¿Y por qué se terminó ese trabajo? Porque era un trabajo, me habían ofrecido el trabajo por un año para sustituir a una chica romana. Entonces, en lo que ella hacía su documentación y todo. Y, bueno, regresó la chica romana. En realidad me dijeron como ocho meses, pero la chica le dio apendicitis y me dijeron, pues, quedarte hasta más tiempo. Pues, quedarte un poco más. Y claro, sí. Perfecto. Entonces, fue un año. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo alegre? Pues, me gusta ir al cine, me gusta caminar, me encanta leer, amo leer, me encanta mucho, me gusta leer. Pues, si es, hay mucho fresquito en la noche para salir a caminar por la noche, así, respirar el aire fresco. ¿Y cómo te defines? ¿Cómo es Jacqueline? Jacqueline es una chica súper alegre, divertida, responsable en su trabajo. Qué más te puedo decir, cariñosa, amigable, extrovertida. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti.